Tú crees que me te cabras cuando hablas y si hablas de este lado te dejas muerto Te vi que a mí no sabes nada de ti y tu familia esperando todos tus retos en el aeropuerto Yo sueño de chiquito con soy grande y que mi vieja cita cada uno de mis conciertos La felicidad no tengo que comprársela así desde que nací ese problema estaba resuelto Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra, con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila, gluita en una tabla, pa' aquel que cree que me te cabra cuando hablas Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra, con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila, gluita en una tabla, pa' aquel que cree que me te cabra cuando hablas Sabamos bichis, un cielo a 4'2 por el caliche, bajas pa'l barrio y pisas falsos pa' que whisky y to' te piche Yo tengo asegurado tu niche, te pasas y tu casa 7.0 escalas de riche Yo no hago mandao' tengo los bichis, pregunta cómo puedo cantar duro y rapear como un teacher Bro, Gucci la teache, el pantalón es Robby, el ado backing después que le di un look al perrito Bobby Cero love y no soy Toby, me conocen como Tibi, no sé cuánto se han pegado con todos los temas que le escribí Yo sé que no me he comprado ni un Honda Civi, pero no me desespero y ahora sí pa' ser leyendas como Biggie Me guardé en el Porsche, mejor no force, tengo un contacto directo en la mordia Traté los verdes, bebé la runnel, con todos los gantel y los Timmy Turner Ando en la city con los taiguerones, nos vistimos hasta los pantalones La verde adentro de los cimarrones, en estas mierdas somos los mejores Pero no me voy a dejar matar, parezco viajero y no sé bien que viajar Solamente cuando fumo y empiezo a volar, y aterrizo en el estudio pa' otro disco grabar Y otro culo matar Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra, con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila, glújita en una tabla, pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra, con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila, glújita en una tabla, pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Marenga de creepy, echarle un puño a haraca Brocoli, teriyaki, esperando el día en mi hamaca Mami no lo maques, pa' arriba y pa' abajo y la saca Tú eres una perra berraca, arregaba y él sube de mi estaca Body, tráime la paca que tengo mil gatas Loca por el humo que las arrebata Yo estoy ahí, mimito de ver los millones Te conoces como esta mierda se gasta Pero primero mami, te en tu casa Después averiguamos qué es lo que pasa Sientes como mi musa se desplaza Yo parezco de la NASA Tú crees que me te cabras cuando hablas Y si hablas de este lado te dejas muerto Te picamos y no sabes nada de ti y tu familia Esperando todos tus retos en el aeropuerto Yo sueño de chiquito con soy grande Y que mi vieja cita cada uno de mis conciertos La felicidad no tengo que comprársela así Desde que nací ese problema estaba resuelto Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila, gluita en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila, gluita en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Y el libra de gorila, gluita en una tabla NPM, menor promotion Moren, mito, cristo, rey Ricardo, Demetrio, peluche My family, que loca